Solo unos cuantos grados... ...menos ya me valdría. Guatas especiales, Ginju, sí. Yamauchi dice que va... ...a beber a ese restaurante monja... ...monja... ...lo que sea. Tú vendrás conmigo para ayudar... ...a investigar... ...de extranjes, vamos. ¿Verdad? Ah, de incógnito. Es verdad, un momento. Ryuji nos dijo que su siguiente misión... ...iba a ser en cuanto nos lo dijera. Por lo tanto, esto va a ser ahora. Porque Ryuji se queda en un estado especial... ...en el que dijo... ...oye, tenemos que ir a investigar a este tío... ...y ya te llamaré. No me acordaba. Así que tendríamos que hacer esto. Pues menos mal que no hemos quedado hoy aquí... ...para ver un DVD... ...porque por lo menos hubieras... ...creo que Mercury... ...como si lo viera. ¿Escucharás la petición de Ryuji? Esto quiere decir... ...subida de nivel automática. ¿Vamos a la misión? ¿O no? Ryuji puede que sea uno de los socios... ...el link que estén más altos, ¿no? Ir con Ryuji. Vamos para allá. Por supuesto, eso iba a hacer. Te puedo enseñar un movimiento nuevo... ...que hemos aprendido en la iglesia. Luego te lo cuento. Ya verás qué risa. Para infiltrarnos seguro que nadie nos ve si vamos así. Seguro que nada más que por no preguntarnos... ...qué estamos haciendo pasan de nosotros. Está bien, cuento contigo. ¡Uh! Nueva línea. ¿Dónde es esto? ¿Esto es un bar? Interesante. Ah, es un bar de estos japos típicos. Sabor nostálgico japonés. Comida que no sé pronunciar. Es famosa aquí porque recuerda los días pasados. Puedes invitar a la gente aquí y eso es bueno. Pero costará un pico porque es una línea de metro nueva. El profesor que está con él también tiene mierda sobre mí. Sabe cosas sobre mí. Lo siento, no... Voy a esconderme en el baño. Por favor, anime. Solamente deja tu teléfono encendido para que pueda escuchar lo que están diciendo. Profesor, compañero, profesor. ¿Realmente puedes aguantar el licor, Yamauchi? No he tenido experiencia. En mis días de universidad alquilábamos un yate por el fin de semana y hacíamos unas fiestas enormes. Tengo que decir, sin embargo, que el sake ha estado sabiendo particularmente dulce últimamente. Ninguna sorpresa. Las cosas han estado mucho más calmadas sin camosida. Esos fueron unos tiempos realmente oscuros para Sujin, sin embargo, eh. Pero ahora que se ha ido, por fin tienes la oportunidad que te merecías, Yamauchi. Me estás... le estás muchísimo haciendo la cama a Yamauchi, ¿no? No me... no... no me alabes. Tenía sus puntos fuertes, seguro, pero por... Pero por culpa suya, nuestro equipo de voleibol siempre estará... marcado. Y estará herido. La única opción real ahora mismo es abandonarlo completamente. Tiene que haber alguna forma de hacer que Sujin vuelva... al... punto de mira, que vuelva... a lo más alto. Ahí es donde entro yo. Quiere decir con el equipo de atletismo, ¿verdad? Los estudiantes que... lo pasaron tan mal... bajo camosida... se alzarán de nuevo... con un nuevo... supervisor... que se preocupa por ellos y eso. Será el renacimiento del equipo que se encontró... en las profundidades de la desesperación. El público le encantará. A pesar... de mi falta de experiencia... en... de mi falta de conocimiento en los deportes de atletismo, vamos... formaré... un fuerte vínculo con los estudiantes. Seré el protagonista... de mi propia... película de llorar. De mi culebrón... particular. y por supuesto... todas las alabanzas de revivir... de revivirles... se vendrán hacia mí. Es un increíble... y... querido supervisor. Tendré que... contratar a un gran entrenador... si quiero... hacer que esto funcione, sin embargo. Así que vas a... pretender... entrenarles... cuando... cuando otra persona no estará haciendo... el trabajo duro. Increíble, llama Uchi. Uno. Un logro tan impresionante... quedaría genial... cuando sea... cuando sea la hora... de repartir los bonus... las pagas extras. Bueno... bonificación supongo que por hacerlo más mejor. Pero no voy a parar ahí tampoco. Publicaré libros... daré... charlas motivacionales. ¿Y qué de todos los... chicos problemáticos del equipo? He oído que... que el Nakaoka este... es especialmente malo. Nakaoka O... quiere decir el que... Vale. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y por qué está descentrado? ¡Uh! ¿Por qué lo tengo configurado esto así? Vamos a ocultarlo. ¿Pero se ha suscribido gente por... Twitch? Pues por YouTube. Porque ahora que está... no sé... la cosa está de Twitch... voy a silenciarlo. Ya lo... ya lo configuraré otro día. Luego miraré a ver... lo que ha... pasado hoy. Pero creo que eso deben ser las cosas de YouTube. Porque ahora está todo dentro de una misma... digamos que lo han unificado todo. Y puede que eso sea la de YouTube. O sea que... cosas que a lo mejor no tienen ni que ver con el live stream. Así que luego lo configuraré bien. Pero puede que me estén saliendo alertas que no tienen nada que ver. Con nada. Y ya lo configuraré bien configurado. Porque ahora... no está yendo bien. Naoko quiere decir el que les pidió... que trajeran... al... entrenador que... de antes de Camosida. El que tenía antes de Camosida. No te preocupes. Ya me he encargado de él. También está... este otro chico en el equipo. ¿Takeisi? No es... demasiado bueno en nada. Bueno. Dije que le haría capitán... que le haría el nuevo capitán... si... podía librarse de ese... del problemático este Nakaoka. Puede que mencionara algo sobre cómo Nakaoka estaba... trabajando con Camosida también. Sutilmente, por supuesto. ¿Y qué pasó? Aparentemente Takeshi le persiguió... le echó... el plan funcionó perfectamente. La mejor parte es que no solamente los padres de Takeshi... están forrados... pero su madre es la presidenta del consejo de... del... del Lampa... del club de padres y madres este... de la asociación de padres. ya veo... ya veo... será un gran peón. Tal vez, pero... pero nadie como él podría capitanear a un equipo... exitoso... que gane el campeonato. Puede que tenga que tener otro desafortunado accidente... en las prácticas un día. Pero hasta entonces puedo mostrar a los otros... el valor de la obediencia. ¿Hemos pedido algo? Estamos aquí escuchando... sin haber pedido nada. Madre mía... qué súper descarados. ¡Ja, ja! Eres increíble. ¿No se han... no, no, no? ¿Se han enterado? ¡Ese cabrón! Ya hacemos algo rápido ya, Mauchi... va a librarse de Takeisi también, maldita sea. ¿Deberíamos cambiar su corazón? Uh, pues entonces va a llevar tiempo... porque hasta 19 días no pienso ir. ¿O vamos a hablar con Takeisi? Ya digo, Calima... soluciona todos los problemas... pero es que ahora no me viene bien. Extorsiones. Oye, ¿no se te ha ocurrido grabar la conversación con el móvil? hubiera sido una idea, Ryuji. Te lo voy a decir ya también, ¿eh? ¡Pruebas! Guardar pruebas de esas cosas. ¿Deberíamos cambiar las cosas de cambiar? Realmente quiero. Pero eso probablemente... fastidie el retorno del equipo de atletismo. Yo creo que os sale más problemas. Así que tendremos que decidirlo... Tendrán que decirlo ellos por su propia cuenta. Que se lo digamos al otro, vamos. Era la opción buena. Sabes, atletismo no es un deporte de equipo, por lo menos... sprintar no lo era. Pero tienes compañeros de equipo, por supuesto. Pero en realidad... Pero no puedo ignorar las cosas por las que están pasando ahora. Quiero decir... Aunque... Aunque todos tuviéramos nuestras propias metas y eso... Todavía... Así corríamos juntos. Sufrían conmigo. Sí. ¿Cómo era la expresión esta? Ahí no me acuerdo. Como que se... Estaban los dientes conmigo, pero no es eso. Es... Otra expresión que ahora no me sale. Honestamente, pienso que solamente... Pues... Gracias a ellos que fui capaz de correr en absoluto. Así que no puedo darle la espalda ahora, ¿verdad? Sé que no es la... Cosa más guay que decir, pero así es como me siento. Creo que es guay, Ryuji. Espera, ¿qué? No, sí. ¿Qué has dicho? No me estás enterando mucho. Creo que es guay, Ryuji, pero no te lo creas tampoco demasiado. ¿Ah? ¿En serio? Gracias, tío. ¿Sigue sonando aunque esté desactivado? Luego tendría que mirarlo. Pero bueno, no va... Este, a veces no va a ser muy largo, por cierto. Vamos a cortar dentro de poquillo. Pero bueno, siento que mi vínculo con Ryuji está más mejor y eso. Rango 7, no está mal. Muerte instantánea. Oportunidad de ganar una batalla de forma instantánea después de una emboscada con éxito. Eso es bueno. Creo que es solamente contra enemigos débiles. Pero si hacemos emboscada y esto va a venir bien en mementos... Se morirán de una la gente de vez en cuando y eso es bueno. Pensaba que esta ventaja me la daba el de los discursos o la del ajedrez. Pero bueno, ok. No veo por qué no. Muerte de una. De todas formas, estoy hambriento. Vamos a comer monja o lo que quieras mientras estamos aquí. En comidas japonesas tengo idea regular. Susi y ramen. Fin. Ya no sé más. Ahora mismo todo lo que he visto de este sitio ha sido el maldito cuarto de baño. ¿Qué haces por quedar conmigo, tío? No sé si me da la experiencia lo de matar de una. Pero es sobre todo para quitarse los enemigos débiles. Más gente quiere curry. Ryuji o Yusuke, como vuelvo a ser alguno de vosotros dos, me voy a cagar en todo. ¿A quién podría ser hasta ahora? He subido el nivel de vosotros dos. ¿Qué es lo que piensas? ¿Irás a Harajuku? ¿Lo que quiera ser eso con Mishima? ¿Qué era el Harajuku? No que sube. Ya, pero es que esto va a ser que va a subir. Esto va a ser su enlace de subir, yo creo. Tal vez, a lo mejor es un evento y ya está. No estoy seguro. Puede que sea un evento y ya está. Sí, no, responder luego. ¿Responder luego? ¿Será que sí que sube? No sé si es su evento de subir o no. No estoy seguro. ¡Mishima! Bien, encontrámonos en Shibuya. Vamos a Harajuku. ¿Qué es un Harajuku? ¿Se come? Vas a ir a Harajuku con Mishima mañana. Siempre es excitante cuando tienes planes. Es un sitio nuevo, definitivamente. Ah, está medio... Oh, es un sitio nuevo. Este sitio no está mal. Creo que a Ann le gustaba. Porque es cosa de moda y algo de eso. La calle de la moda. De Takenoko. ¿Para qué vas a venir aquí de nuevo? ¿Estás espiando a alguien? ¿Estás acosando a alguna tía? ¿Mishima? Tal vez. Pero sitios nuevos. Nos falta... Creo que no hemos visto aún todos. Nos debe faltar alguno, pero no muchos. Ya tenemos descubierto una buena parte del mundo. Está abarrotado, justo como esperaba. Está en el sitio perfecto para comenzar la investigación. Investigación. No tengo buenos recuerdos de investigar por ahí por el mundo dando vueltas como un tonto. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Con toda esta gente... Tiene que haber... Muchos rumores por ahí. Tal vez incluso rumores de los ladrones fantasma. Estoy... Tengo curiosidad por saber lo que otra gente piensa sobre ellos. No puedes hacer tus cosas de acosador. Tú solo me estás condenando a mí también a meterme contigo. Nos van a llevar a algún sitio. Ya verás. Nos van a llevar a la cárcel juntos y no quiero tener nada que ver contigo. Las cosas como son. Tengo curiosidad por saber lo que otra gente piensa sobre ellos. Para eso tengo que venir yo también. Puede que incluso encontremos algún... Tío malo. O dos. Sí. Algún malhechor. Bueno, espérate. Esta va a ser... Esto va a ser... Te ayuda, polleces. Puedo prometerte eso. ¡Eh, anime! ¿Ryuji? ¿Qué haces tú aquí? Oh, interesante encontrarlos aquí. Oh, Sakamoto. ¡Guamísima! ¿Por qué estás aquí? Has tardado bastante en darte cuenta de que estaba. ¿Qué estás haciendo? Sakamoto. ¿Podrías estar... ¿Podrías tener una cita? Por supuesto que no. Estoy buscando ropa para entrenar. No sé si es el mejor sitio para buscar ropa para entrenar. He oído que tiene una buena colección aquí. Esto es un evento estándar. No va a subir de nivel nadie. Van a conseguir puntos y ya está. Pero oye, Ryuji va a ganar más puntos. Pero algunas de ellas están... Estaban sucias. Se tenía un olor raro. En este barrio no tiene pinta de tener ropa de segunda mano. Las cosas como son. Probablemente eran usadas. ¡Hey! ¿Estáis libres? ¿Queréis coger algo de comer? No hemos encontrado nada todavía. ¿Qué... ¿Qué es lo que piensas? No hemos hecho nada todavía. Acabamos de llegar. Vamos a comer. Podemos investigar la comida. A ver si está envenenada. O a ver si la están cocinando desnudos. Que es una preocupación que de repente hay que tener ahora. O... Haremos una vigilancia del restaurante. Pero está haciendo una broma con Steakout. Que es lo de las vigilancias. Y Fsteak. Que es filete. Que es Fsteak. Porque no se dice Steak. Se dice Fsteak siempre. Ya a partir de ahora. Y quien no sepa por qué puede ver... La serie de Persona 4. No voy a decir en qué vídeo. ¡Entera! Solo son 250 vídeos. Prácticamente nada. En un ratico. Podemos investigar la comida. Que al fin y al cabo es básicamente la misma broma. Pero sin decir Steakout. Pero Fsteak. Creo que esto dan siempre tres puntos gratis. Como dicen. La mejor forma de familiarizarte con un área es a través de su comida. Ok. ¿Qué quieres comer? Vamos a por Crepes. ¿Qué eres? ¿Una tía? Oh mierda. Se me ha olvidado lo de la investigación. Bueno. Supongo que vamos a irnos a casa por ahora. Gracias por lo de hoy. El origen de Fsteak viene del cómic. Pero en el Persona 4. Golden. Lo llegaron a poner. Directamente. No de la misma forma que en el cómic. Pero bueno. Otro día caluroso. Pero básicamente. Podemos. No vamos a. Tener ningún descanso. La tienda está abierta. Bien por ti. Eso es bueno para el negocio. Pero con quién podemos quedar. Sojiro quiere quedar otra vez. Extrañamente. Ichihaya. Quiere. La que me ha enviado el mensaje. La estafadora. Que todavía me dio de 100.000 yenes. Y la reportera. Reportera. Estafadora. O Sojiro. 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 Reportera. O 100.000 yenes. Pitonisa. Los robos. Los hurtos. Y los ladrones. Los que entran en el sitio. Básicamente. Se les. Tienen cargo de. O sea. Se les culpa. Se les juzga por. Robo. Básicamente. Pero es que no sé exactamente la traducción. Cómo sería el término jurídico. Pero. ¿Qué hay de estos siguientes dos casos? Uno. Coger dinero de una. De una cartera. Perdida. Extraviada. O. Robar un coche. Darte una vuelta. Y devolver el coche. ¿Cuál de estos dos cuenta como un robo? Lo que quiera ser exactamente el término de. Larceni traducido. Que puede que sea ligeramente distinto. Pero es un robo. Básicamente. Tú. Seas el juez. ¿Cuál de estas dos cuenta como un robo? Coger el dinero de una. De una cartera que está perdida. O robar un coche. Darte una vuelta. Y devolverlo. Solamente es uno de ellos. ¿Con quién quedamos mientras? Con la estafadora casi todos. Luego vamos a lamentar lo de Sojiro. Que lo sepáis. Ya. Yo solo lo digo. Sojiro luego no queda una mierda. Lo del coche. El coche. El coche. 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 El coche. Pues no era el coche. Si era el coche. Mierda. Pensaba que era la primera. Pensaba que me llamó la atención que lo del coche no contaba o algo así. No sé por qué lo recordaba al revés. La respuesta correcta es la B. Decir que planeabas devolverlo o no. Vale. En la corte has consumido gasolina y has desgastado las ruedas. Conducir el coche de alguien sin su permiso es robo. Coger algo que alguien perdió o se le cayó es robo por encontrar ni puñetera idea. Cómo se da traducción de eso. Pero encontrarlo hay que dártelo. Un crimen mucho más ligero. Porque ya digo, es el término que no es robo, es otra cosa. Pero bueno. Casualmente los ladrones fantasmas roban corazones. Pero su falta, desafortunadamente no cuenta como robo. Pero a lo mejor cuenta como invasión de la privacidad. Como probablemente entrar en propiedad privada. Seguramente. No sé. Pero crimen puede que sea. Oh, lo has acertado. Incluso si lo devuelves después todavía es robar. ¿Verdad? Uh, mira. Parece que he conseguido conocimiento por esa tontuna. Gracias, coches robados y devueltos después. Solo tengo nivel 3. Hay que subir eso a nivel 4 eventualmente. A lo que vamos. Manipulación. Hurto. Lo que sea. A robar carteras. Eh, quedar con... ¿Quién estábamos quedando? Con la pitonisa, cierto. Podría haberle... Habla por el móvil. Que le den. Cake de Iguay. Iguay también. Ahora de repente ya no va a estar disponible todos los días. Como por ejemplo, hoy no está. Pero casi siempre va a estar. Es uno de los que está mucho disponible. Que yo recuerde que puedo recordarlo mal. Primero, refrescos de verdad que están comprados, eh. Ah, es una noche cálida. Está vendido todo de todas formas. Hace tanto calor hoy. Puse mi tienda en la calle para que la gente pudiera verla al pasar, pero estoy a punto de derretirme. También imagino que no tenías dinero para alquilar un local. ¿O qué te crees que lo regalan? Bueno, ¿qué te gustaría hacer hoy? Hazme un test de verificación. Esto es lo de continuar con el enlace social. Oléme la fortuna para que suban más las estadísticas, etc. Técnicamente creo que no hace falta... Enlace social. Te he estado esperando. Vamos a hacer el test de verificación de una vez. Estoy segura de que descubriré tu truco. Siento que enlaces sociales y personas y esas cosas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedar hoy con Chihaya? Pues no veo por qué no. Bueno, estaba a punto de hacerle una lectura a un cliente, así que por favor quédate y mira. Voy a darme una vuelta. Házmelo saber cuando estés listo para irte. Buenos días. Checa de oficina, vale. Hola, Mifune Sensei. No puedo esperar para la sesión de hoy. Tu última predicción fue prácticamente perfecta. Me dijo que comprara piedras, efectivamente. Por cierto, ¿quién es este chico? No, no te preocupes por él. Solamente es mi aprendiz. Si... Si eso puedes pensar en él como un animal de peluche de tamaño humano. Quiero decir, mira que esponjoso es su pelo. Espera, así que... Así que le parece bien trabajar para una mujer, aunque es un chico. Ok, nada. Pensaba que siendo una... Oficinista... No serías tan retrógrada, pero tú misma. Algo así es... Impensable en mi... Línea de trabajo, en mi empleo. Ok, nada. ¿Quieres decir que ha pasado alguna otra cosa con tu trabajo? Sí, un compañero de trabajo... Sí, un compañero de trabajo... Hombre... Mío le han dado todo... El crédito... Por un... Proyecto... Exitoso en el que... Volqué mi alma. ¿Y sabes lo que me dijo mi jefe? Dijo que solamente era el orden natural de las cosas porque soy una mujer. Ah, bueno. Qué terrible. Por eso estaba pensando en dejarlo. Y comenzar con mi propio negocio. Lo he estado planeando durante un tiempo, en realidad. Pero no estoy segura si seré capaz de encontrar... Un... Una base, una... Un punto de apoyo en el mercado. Aquí vamos. En ese caso vamos a preguntarle al Tarot. Esto... Ya digo, no veo la... No veo la conexión entre esas dos cosas. Pero sí, pregúntale a las puñeteras cartas. Muéstranos la verdad o divino poder. Sí, lo he visto todo. Uh, las cartas han aparecido al revés. Esos que las han barajado mal. En otras palabras... Parece que tu negocio está... Condenado al fracaso. No, ¿qué debería hacer? Como le digas, venderle piedras. Lo siento, pero en este caso parece que tu destino es inevitable. Inevitable, inescapable, sí. ¿Qué es lo que piensas? Pienso que estáis todos locos y que te ha preguntado por cosas del trabajo a las putas cartas. ¿Estabas escuchando siquiera? Honestamente, no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para ayudar a esta mujer que está oprimida por las... Por el salvajismo de un entorno de trabajo dominado por los hombres? Sugiero que se rinda. No tiene nada que hacer. Cambiar el corazón de su jefe o la actitud de su jefe. O animarla. Tú puedes. Venga. A por ellos. Lo que puedes hacer en un mundo dominado por los hombres es patada en los cojones. Tienes defensa contra ellos, o sea que... Fíjate que... Es un punto débil. No se lo digas a nadie. Y no digas que lo he dicho yo. Está mal visto. Cambiar el corazón del jefe. Vamos a decirlo esto en público porque, ¿por qué no? Seguro que nadie asocia lo de cambiar los corazones con ladrones. Ni nada que haya estado saliendo en las noticias últimamente. No estoy segura si entiendo lo que quieres decir por eso. No ves mucho la tele tú, ¿eh? Por lo tanto, sugiero que pienses en otra cosa. Tengo el poder de maldecirte permanentemente, ¿sabes? Uh. Sugerir que se rinda. O animarla. Que tampoco le va a valer para demasiado, pero a lo mejor se siente mejor. La opción 2 no me dejan decírsela, no sé ni para qué la han puesto. Tú puedes. A por ellos, tigre. Que es un poco idealista esperar que eso funcione. Aunque, ¿qué le dirías si quisieras animarla? Cambia tu destino. Lucha contra el poder. Sí. Fantástico todo. Just do it. No dejes que tus sueños sean sueños. No va a estar reñido. Más de lo que esperaba para algo que no sé si va a tener ninguna repercusión con absolutamente nada. Creo que es Cambia tu destino. Me parece que sí. Puede que no, pero da igual. Cambia tu destino. No dejes que tus sueños sean sueños. No seas tan irresponsable. Eso simplemente no es una opción. Pues deja de darme opciones. ¿Cómo puedes esperar que cambie... Lo que... El destino es que es inescapable. ¿Cambiar mi destino? Eso es. No tengo por qué seguir las reglas de esta sociedad opresora. Puedo hacerlo. Puedo... Cambiar... Todos los aspectos de mi anticuada industria. ¿Qué trabajas? Pregunta. Ya que estamos. Mi mente está decidida. Voy a... Voy a irme de... Voy a renunciar a mi trabajo. Y voy a aventurarme en mi propia... Aventura de negocios. Y aunque falle, por lo menos no habré perdido... No estaré... Marchitándome, digamos. Haciendo el trabajo duro para esos bastardos sexistas ya. Más tiempo. Gracias, joven. Si me disculpas, mi Funesensei. Coño, no le vas a vender una piedra. No me lo puedo creer. ¿Ah? Eres demasiado irresponsable, polleces-san. Su... Desgracia ya estaba clara. Las cartas seguro que me apoyan en eso. Las cartas no son la respuesta a todos, lo sabes, ¿no? ¿Qué? Si no he cambiado el corazón de nadie todavía. Parece que la secuencia de cartas ha cambiado. Es lo que ocurre cuando barajas el mazo. Su futuro financiero ahora parece que es extremadamente exitoso. ¿Qué has hecho? Honestamente, no lo sé. ¿Eres psíquico? ¿Has utilizado tus poderes para cambiar el orden de las cartas? No, he barajado el mazo. Es lo que hay que hacer, se supone. Claro que si barajas mal, pues normal que salgan los resultados que los salen regular. Mi poder divino es capaz de... Enviar a la gente como tú, a las profundidades del infierno, ¿sabes? Sí, eso tiene que ser. Tiene que ser. Es la única forma por la que esto haya ocurrido. El destino no puede ser cambiado. El orden de las cartas, sin embargo, sí. El destino es absoluto. Así es como tiene que ser. Eres... Demasiado... Demasiado cabezona. Abre tu mente al cambio. Mejor si le echáis un julepe, un cinquillo. Y así no desperdiciamos las cartas, madre mía. Abre tu mente al cambio. Y puede o puede que no deje de meterme de la mano ahí, dentro de las entrañas para sacarte el corazón. Es un truco que me gusta hacer de vez en cuando también. En las fiestas las anima muchísimo. Y es una forma estupenda para romper el hielo también. Puede que no sea tan mala idea. Pero si eso fuera la verdad... Si eso posiblemente fuera la verdad, ¿cómo... Puedo mantener mi negocio de las piedras sagradas intactos y son piedras de sal que se les hacen desgracia? Deja de estafar al personal. De todas formas... Has cambiado el curso del destino dos veces ya. Y ambas veces delante de mis propios ojos y esta vez no sé ni qué he hecho. He dicho... ¡Lucha contra el poder! O algo. Parece que este proceso de verificación está siendo mucho más... Significativo de lo que esperaba. Esto está siendo ridículo a muchos niveles. Solo podemos mejorarlo si a lo mejor viene Yusuki y hace... Y nos hace... Nos hace la mantis religiosa esta. Nos hace la grulla de Brun Lee. Puedo sentir que la motivación de Chihaya y eso... Porque hoy ha sido un día extraño en lo que a enlaces sociales se refiere. Nivel 2 ni si nos vale para nada. Fantástico. Grandísima pérdida de tiempo. Vuelve pronto, ¿vale? Prométemelo. Bueno, es suficiente por hoy. Buenas noches. Fantástico. ¡Suscríbete al canal!